Por otro lado, los haitianos no han parado con el tema del canal, que ellos desviaron el curso de río porque para construir el dique ellos necesitan secar esa parte. Por eso yo he sostenido que el presidente pudo haber tomado todas las medidas, menos parar el comercio, porque no era necesario. El caos de un río a veces tiene muchísima agua, a veces tiene un hilito de agua y a veces no tiene agua. No, el problema es el caudal, el problema no es el caos, que la soberanía no se está jugando con ese canal. Bueno, se juega en la frontera en la medida que sigan permitiendo por el peaje que entre los haitianos, pero se juega también con la elección de esos cinco miedos. ¿Por qué? Y van a derogar la 168 Teresa. Y si la derogan automáticamente, millones de haitianos van a convertirse automáticamente en dominicanos. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecidos del apoyo que nos brinda esa audiencia tan inteligente que nos sigue. Hoy es miércoles 11 de octubre del año 2023, con muchas informaciones calientes. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Miguel Surún Hernández, quien es presidente del Colegio de Abogados, pero también es miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo. Señores, hoy teóricamente, y digo teóricamente porque estaba planteado, reiniciarse los mercados binacionales. El más importante es el de Dajabón, a las 8 de la mañana de hoy. Pero resulta que a partir de las 5 de la mañana se produjo un incendio en el área del mercado. Incendio que los bomberos van a determinar si fue accidental o fue provocado. Ahí tenemos las imágenes. Si fue provocado, no se entiende porque eso está militarizado. Eso ya es una amplia militarización. Obviamente que ese mercado está, no va a haber mercado hoy. Los mercados en Dajabón son lunes y viernes, pero se decidió que hoy miércoles hubiera mercado. Vamos a tratar en algunos minutos de conectarnos con el periodista Santiago Durial de Tele Noticias, que se encuentra en el lugar del hecho. También está el periodista Roberto Brito en Elías Piña, donde se supone que sí habrá mercado. Ese mercado está sujeto a una serie de limitaciones muy correctas, como por ejemplo el que a los haitianos se les haga pruebas biométricas para saber quién entra y quién sale. Un cordón de forma tal que no haya posibilidad que ninguno se salga para quedarse en nuestro territorio. Hay apertura porque hay camiones de este lado, camiones haitianos cargados de mercancías que estaban varados desde el cierre de la frontera y que hoy les iban a permitir el cruce. Esa es la situación en Dajabón, un comercio limitado, pero no había manera ya de detener eso por la situación que estaban atravesando los productores, los productores nacionales, no solamente de pollo y de huevos, de muchísimos productos, y los intermediarios, porque lo que hay en la frontera, en los mercados nacionales, son intermediarios, que se ganan un dinero, al igual que el haitiano o haitiana que cruza, es también un intermediario, él compra para venderlo de aquel lado. Por otro lado, los haitianos no han parado con el tema del canal. Ya hay imágenes que muestran que ellos desviaron el curso de río porque para construir el dique, ellos necesitan secar esa parte para entonces con una grúa empezar a echar material y compactar. Esa es una imagen del trabajo que está haciendo esa grúa. Porque, y lo hemos dicho desde el inicio, el canal está más arriba que el río. Entonces, si usted tiene un canal más arriba del río, o usted bombea el agua con bombas eléctricas o bombas que funcionan con gasoil, ¿qué es lo que se está haciendo de este lado con el canal de la vigía? Ellos han optado por elevar el nivel del agua del río por un dique, ese dique impide que el agua pase, se eleva el nivel y entonces el agua se va por el canal. Eso es una violación al tratado del 1929, que obliga a un uso equilibrado de las aguas, de un río que ha mermado su caudal por efecto de la deforestación de este lado, pero también de la deforestación en Haití. Se habla de que de 6 metros cúbicos por segundo, pero la mayor parte del año el caudal de ese río es menos de un metro cúbico por segundo. Es decir, que no da para que nosotros le saquemos 3 metros y los haitianos le saquemos 3 metros a lo largo de todo el año. Incluso, con relación a este tema, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, dice que no hay problema con el desvío porque gracias al canal La Vigía habrá agua para los agricultores de Dajabón. ¿Qué es lo que yo he sostenido? Cuando el presidente anunció las medidas en la frontera, él habló del canal La Vigía, que fue un canal hecho en la época de Trujillo y que luego se abandonó y lo que hubo fue que limpiarlo. Ese canal garantiza que aunque los haitianos, violando el tratado del 29, desvíen o tomen la totalidad del cauce del río, del caudal del río, nosotros, ya en la parte que entra a nuestro territorio, aunque esté seco, gracias a ese canal vamos a poder irrigar los terrenos de los agricultores dominicanos y permitir que parte del agua vaya a los humedales y desemboque en la bahía de Manzanillo. Por eso yo he sostenido que el presidente pudo haber tomado todas las medidas menos parar el comercio, porque no era necesario, porque se sabía que tan pronto estuviera el canal La Vigía. Ya el problema estaba resuelto. Ya el problema estaba resuelto. Aquí lo que hubo una disputa permanente, hasta tanto hay un gobierno legítimo en Haití y se sienten la comisión mixta, bilateral, con técnicos, no con gente que no saben de eso y que se ponen a firmar papeles para meter el país en problema, como ocurrió con esa comunicación de mayo que perjudica al país a la hora de ir a una mediación internacional, porque en ese documento que no fue firmado por el canciller ni por el presidente de la República, hubo una persona de la cancillería, amigo mío, que dijo que la toma de agua del canal no afecta el cauce. El problema no es el cauce. El cauce siempre va hasta ahí. El cauce de un río a veces tiene muchísima agua, a veces tiene un hilito de agua y a veces no tiene agua. No. El problema es el caudal. El problema no es el cauce. Entonces, tiene que ser una comisión de técnicos de ambos países que se sienten a ver cómo van a usar equilibradamente, como dice el tratado de 1929, las aguas de ese río. Pero para eso se necesitaría un gobierno legítimo en Haití. Ahora el gobierno de Haití lo que hizo es montarse en la ola. Ariel Henry, que inicialmente dijo que ese era un canal privado, que ellos no podían intervenir, se montó en la ola de esa unidad que se ha generado en Haití. Incluso, hoy había dudas si iba a haber mercado en Dajabón. Porque el alcalde de Dajabón no había logrado establecer contacto con las autoridades de Juana Méndez y no se sabía si iban a permitir a los haitianos cruzar. Porque probablemente Haití decida que no haya comercio y que no necesitan de los productos dominicanos, aunque necesitan de los productos dominicanos. por otro lado, ayer se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir cinco jueces del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un gran logro de la Constitución del año 2010 en el gobierno de Leonel Fernández, una Constitución consensuada en la cual participaron doce juristas, se discutió, se fueron a los pueblos y enteró uno de los logros de la creación de un tribunal constitucional. En el 2011 fueron electos trece jueces y ese tribunal pasó a ser presidido por el doctor Milton Rey Guevara. Los jueces de acuerdo a la ley 137.11 se eligen por nueve años, pero en ese primer tribunal y este dato lo confirmé con un ex juez, estaba planteado que se eligían un grupo para seis años, otro grupo para nueve y otro grupo para dos. En el primer grupo de seis años fueron sustituidos en el Consejo Nacional de la Magistratura presidida por el licenciado Danilo y en ese primer grupo Danilo Medina fueron sustituidos y de Alfonso Reyes, Lady Margarita Piña, Jotin Curi, que es un invitado frecuente de nuestro programa y Víctor Gómez Bergez. Fueron sustituidos por Alba Luisa Bird, Domingo Antonio Gil, José Alejandro Yuzo y Miguel Valera Montero. Eso fue en el 17, seis años después. El noveno año tocaba en el 20, pero en el 20 estábamos en pandemia y por eso entonces el Consejo Nacional de la Magistratura presidido por Luis Abinader se reúnen el 21 y entonces son juramentados como jueces María del Carmen Santana de Cabrera, José Alejandro Vargas, Eunice Vázquez Acosta y Manuel Ulises Bonelli Vega. Ahora en diciembre del 23 se cumplen los 12 años y entonces van a ser sustituidos el doctor Milton Rey Guevara, Rafael Díaz Filpo, Lino Vázquez, Samuel, así como los jueces Víctor Joaquín Castellano y Justo Pedro Castellano Curi. Son cinco jueces. Yo decía ayer que la sustitución de don Milton Rey Guevara no va a ser sencilla. Milton Rey Guevara reunía la capacidad, la honestidad, la experiencia y la inteligencia emocional. Fíjense que en ese tribunal a diferencia de otras altas cortes nunca ha habido ruido y si hubo ruido lo hubo ahí adentro. Pero yo también decía ayer que la soberanía no se está jugando con ese canal. bueno, se juega en la frontera en la medida que sigan permitiendo por el peaje que entre los haitianos pero se juega también con la elección de esos cinco miembros. ¿Por qué? Porque hay aspirantes que eran opuestos a la sentencia 168.3 la sentencia histórica que estableció lo que decían todas las constituciones dominicanas y lo que dice con mayor énfasis la del 2010. ningún hijo de personas en tránsito incluyendo los ilegales sus hijos no son dominicanos porque nuestra constitución lo establece o nuestra constitución no la establece. El hijo de un haitiano ilegal no es dominicano no es apátrida porque la constitución haitiana establece que el hijo de haitiana aunque nazca fuera de su territorio es haitiano es lo que los abogados le llaman no es así Miguel Zurún el yus el yus sanguinis yus sanguinis esa sentencia señores fue torpedeada por la comunidad internacional todavía hay organismos como el el tribunal de la OEA que le ha exigido el país que modifique la constitución hasta ahí han llegado pero resulta no olvidemos que el presidente Luis Abinader con der oposición él rechazó esa sentencia y hay un grupo de abogados constitucionalistas dominicanos que rechazan la sentencia entonces ¿cuál es el peligro que se han seleccionado cinco abogados de los que rechazaron esa sentencia? esos cinco abogados con los cuatro que fueron elegidos bajo la presidencia de Abinader en el 29 van a tener los nueve votos que son necesarios para cualquier sentencia y van a derogar la 168-13 y si la derogan automáticamente millones de haitianos van a convertirse automáticamente en dominicanos ese es el verdadero peligro de la soberanía que no se lo dicen a ustedes de los ultranacionalistas perdón los ultrafundamentalistas porque yo lo que quiero es usar el tema como arma política ayer contra Peña Gómez hoy contra Leonel Fernández por eso el país tiene que estar muy atento ya el cronograma se estableció ayer a partir de hoy se pueden enviar los currículums las postulaciones hasta el 7 de noviembre las vistas públicas inician el 17 de noviembre y entre el 5 y 6 de diciembre ya tendrá que ser definido vamos a ver quien será el sustituto de Milton Rey Guevara y quienes serán los otros cuatro jueces a ver si no peligra la dominicanidad finalmente hay que referirse al caso del enfrentamiento de Israel y Palestina hay que establecer las cosas con objetividad porque una cosa es lo que te dice la prensa internacional y otra cosa es la realidad es decir Israel ha atropellado a los palestinos ha matado palestinos ha confiscado territorio de los palestinos son hermanos ambos descienden de Abraham pero son enemigos desde hace siglos pero entonces la respuesta israelí ha sido también desmesurada bombardeo contra la franja de Gaza matando civiles es una situación verdaderamente triste y lamentable porque van a morir civiles o están ya muertos alrededor de 3 mil de ambos lados cuando ya hay una resolución de las Naciones Unidas que establece dos estados el estado israelí y el estado palestino la franja de Gaza es un pequeño territorio de 340 kilómetros cuadrados más pequeña que la provincia más pequeña nuestra que es Salcedo pero una especie de cárcel al aire libre porque es una cárcel rodeada por Israel donde ahora no va a haber agua no va a haber gas no va a haber comida que agrava la situación ya de pobreza extrema que existía ojalá se produzca alguna solución negociada y que ese conflicto no tenga una escalada con otros grupos terroristas recuerde la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos donde ya hay soluciones a las necesidades de todo el que necesita un financiamiento sea de tipo hipotecario sea de tipo personal sea de tipo empresarial Asociación Popular de Ahorros y Préstamos nos vamos con el doctor Miguel Zurún Hernández si nuestros reporteros logran conectarse a internet vamos a tener informaciones de la situación en Dajabón donde no habrá mercado y en Elías Piña donde no hubo un incendio y se supone que en estos momentos está operando el mercado continuamos con todos ustedes